Señoras y señores, buenos días. Hoy es sábado 26 de marzo de 2022, otra plantita más. Fíjense, mi otra plantita ya está grande, en esta plazuela. Ya hay un joven que está haciendo pasear su pesito. A mí también me están acompañando mis pesitos. Los pesitos realmente son fieles, ¿no? Ahí está. Este se llama Scott, este se llama Rocky. Aquí me acompañan en esta travesía de plantar árboles por el bien de las nuevas generaciones. Es aportar al medio ambiente para que un día, porque el árbol es vida, ¿no? El árbol va a descontaminar, el árbol nos va a dar agua. Cuando crezca nos va a dar frutos también, este paquetecito van a poder recogerse los niños que no pueden comprarse, ¿no? Bueno, realmente en esta plazuela tengo ya alrededor de unos 40 de obtener, o por lo menos 30. Que sea en buena hora, un evangelista me dijo que plantar aquí, él va a llegar, él va a cuidar. Ojalá cumpla. Hasta luego, simplemente. Ustedes también planten, lean libros. Hasta luego. Ustedes también planten, lean libros. Ustedes también planten, lean libros. claro, el huevo. Ustedes también planten, encuentran las Ell cathares. Gracias.